Ahora es momento de anunciar el cuento elegido por los oyentes en esta modalidad de participación que agregamos en el año 2016 El título, Climateo El autor vino con el seudónimo pedrense Lo escuchamos, interpretado por Rafael No había hombre más vaquiano para el clima que Don Climateo Garifo Urmentes Gaucho, oriundo de paso de los toros Lo llamaban para pronosticar el clima y así ordenar los quehaceres de la estancia En general, acertaba Un día le pregunté cómo hacía y me contestó con elegancia Por mirar nomás Se mojaba el índice y tanteaba el viento Calculaba la leche que daban las vacas Las abejas en el panal Los perros con las patas al cielo Los pájaros alejándose del pago Y ahí nomás Te lanzaba su pronóstico Por mediados de marzo Estuvo varios días inquieto Boteando el horizonte Siguiendo a las abejas Conversando con los perros Y nos dijo Es al miudo que me aquerencie Voy pa'l norte, pa' las tierras altas No es por flojo Pero va a caer agua a baldes Nadie lo comprendió realmente Pero el 24 de marzo comenzó a llover Y no escapó hasta el 23 de abril Evacuaron Paso de los Toros Por temor al derrumbe de la presa Rincón del Boneto Fueron Las inundaciones del 59 Las más terribles del 24 Ranqueó, creo que desde el arranque Desde que comenzó la votación En nuestro sitio web Cuando publicamos los cuentos preseleccionados Ranqueó primero Se ubicó ahí Y creo que en ningún momento bajó Y terminó ganando Ese es el cuento ganador Según la audiencia ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué opinan desde afuera? ¿Desde el jurado? ¿Me temo? Está muy bien Ni ranqueó entre los jurados Ni ranqueó entre los jurados Qué interesante el contraste Qué bueno, qué bueno Entonces Yo lo tenía Era uno de los dos cuentos Que estaba pensando en leer Y después me pareció Que era más difícil para leer Y entonces elegí el otro Pero me parece un cuento muy lindo De los cuentos gauchescos Que recibimos Y recibimos unos cuantos Este era uno de los mejores Hubo murios Muchos De ambiente campestre Hay solo tres lugares Bueno Fernando Te dejo la última palabra Yo la verdad Yo la verdad que cuando leí este cuento Tenía la esperanza De que este meteorólogo Se equivocara En su pronóstico Hubiera sido mucho mejor final Pero bueno Pero bueno A hacer todo ¿Qué va a hacer? Por eso creo que no lo vote Pero igual vale Porque es muy gracioso Es muy interesante El tema de la naturaleza La vaca que nos da leche La miel y demás Comparto lo que dicen Los compañeros del jurado Pero lamentablemente Y lamentablemente Tiene un valor adjetivo Al fuerte aquí Es el voto del supremo Es el voto Del honorable jurado Como decía Lo eligió el pueblo Y aceptémoslo ¿Y quién es? ¿Quién es el autor Del cuento ganador Según la audiencia? ¿Quién está detrás Del seudónimo pedrense? Enrique del Castillo Enrique del Castillo ¿Qué antecedentes tiene? Y tiene Tiene Tercer premio En cuentos con traición Septiembre del año 2018 ¿Alguien agregaba algo allí? Aliense ¿Eh? Puede ser Del cumpleaños No sé Puede ser Bueno Ustedes saben Cada uno De los elegidos Cada uno De los premiados Lleva Una prenda uruguaya De lana fina De Don Baez Cinco libros De la colección Lectores De la banda oriental Vino finos De Jiménez Méndez Productos de cosmética natural De Matías González Un set De productos De café jurado Y en este caso Un reconocimiento especial Que aporta El Sistema Nacional De Emergencias Ya les informaremos Cuando y como Haremos la entrega De los premios Seguramente va a ser En una mesa virtual Uno de estos Viernes en la tarde Ya coordinaremos Con el jurado Y con los ganadores Por supuesto El agradecimiento Para quienes Formaron parte De la producción En la lectura De los cuentos ganadores Rosario Castellanos Y Rafael Mandresi En la grabación Edición Musicalización Y edición Rodrigo Belenda Fernando Medina Y Oscar Pesano La puesta al aire Fue de Ariel Gómez Gonzalo Juan Fernando Alejandro Alcides Gracias por acompañarnos Otro viernes Gracias por toda la tarea En este concurso Y en este llamado en especial Y feliz día del periodista Ah bueno Muchas gracias Feliz cumpleaños Gonzalo Muchos saludos para todos Muchas gracias Hasta la próxima